Bueno, ya estamos en el primer partido Y le han baneado a Dulan Su mazo de dimensional Y sin embargo a Dalus le han dejado Sin su mazo de dracónico Por lo tanto va a poder empezar con el mazo de dimensional El pirate dimensional contra el dracónico ¿Vosotros qué opináis de ello? A ver, si dimensional te atraca con la salida de artefacto Xion Yo creo que debería tener ventaja Vamos, por eso digo que como puede tener esa salida ¿Vosotros con qué hubierais empezado En este enfrentamiento Si tú fueras Dalus y banearas el mazo de dimensional ¿Hubieras empezado con dimensional o con forestal? Forestal va mal contra el dracón Yo lo trabajo Yo es que creo que lo mejor es lo que ha hecho Lo de abrir con dimensional Porque dimensional al fin y al cabo se desarrolla bien contra los dos rivales El problema es forestal Que forestal funciona muy bien Pero claro Tiene una mano muy buena Dalus Es que tiene una curva bastante buena A ver Dulan Porque Dulan también tiene bastante buena Tiene el goblin Tiene el murciélago Y como le toco una neum Puedo ir a un destrozo Vale La ángel Perfecto El ángel dual aquí Es que es durísimo Es que es buenísima Es un 1-3 Que ya de por sí 1-3 por 2 es bueno Pero que te puede curar O que puede matar a un bicho De early Una maldita aberración Ahí está La colonia Perfecto La colonia sobre todo es buena Si te toca la carta plateada Que clona Artefactos en juego Porque puedes jugar a unos artefactos Que te cuesta 2 Y hacer un montón de locuras De esta forma incluso El artefacto que te da Con aumento No está mal del todo Si no tienes mejor turno Puede que se lo plantees Sabes Y luego El juego con aumento Dices Para robar 2 cartas Y jugar el chiste 4 El siguiente turno Si a ver El siguiente turno Teniendo en cuenta Que tiene Tiene Activada la resonancia La resonancia en este mazo Muchas veces se olvida A la gente De que hay resonancia Es la pasiva De Dimensional Pero Puede cobrar importancia En este enfrentamiento A veces Si Otra vez La carta Simplemente se queda Ahí Muy muerta La pobre A ver Tiene un grave problema Da luz De que está Dulan haciendo Lo que le apetece Pero bueno Si Dulan está haciendo Lo que debe hacer Lo que debería hacer Ahora mismo A mi parecer Es Juegas el hechizo Después Con el hechizo jugado Te juegas El hechizo dual Te van a entrar Bichos en juego Y después Puedes jugar El otro artefacto Que te lo has puesto En la mano Con suerte Con suerte Te entra Un tío de coste 1 Y haces cositas No sé Meguera Está bastante bien Porque puede hacer daño A la cara Directamente Y te puede ayudar A finalizar la partida Si Creo que es la que más me gusta El otro está muy bien Para limpiar Pero Meguera Que pueda directamente Finalizar Está guay Vale Ahora lo que puede hacer Es tirar este Como también es artefacto Robas Y recuperas un maná Te fabricas uno de estos Y ya finalizas turno Tienes un montón Ahora lo que tiene da luz Es que como Se le van a morir Esos dos artefactos Los cambios paradigmas Se van a reducir mucho Y luego en turno 7 Cuando saque el tío Que saca los artefactos Va a sacar Artefactos Bastante buenos Y ya tiene muchos nombres distintos Ya tiene muchos nombres distintos De cara a No solo él Si no Si le toca Modestia absoluta También puede jugar En torno a ello Modestia es tirar muy bien Una cosa interesante Es que Dulan ahora mismo No ha jugado a Neum No Y podía haberlo jugado Y le quedaba bastante bien En el turno Porque era Mato uno de esos robots Con Neum Y estampo el murciélago Y el otro robot Contra el otro artefacto Y la mesa Y la mesa que me da bien Lo único que lo habrá hecho Para gastar todo el maná Pero no sé No me desagraba Neum No me desagraba nada Ahora sí Tiene que jugar algo Si no Se te van a quemar Supongo que limpiará Evolucirá incluso el ángel Para tener más comida Para Para el dios Ah vale Tiene el dios Entonces no se le quema nada Vale vale Además si se le fuera a quemar Usa el dios Si Es que le acaba de entrar Ahora el dios Con la Cocinera Por eso no lo he visto No me importa el haber quemado El coste 7 Pues sí Puede ser importante Esa carta es muy buena Si Sobre todo contra esta clase Pues Creo que no tiene Mucha decisión que hacer Tiene que jugar Al que ha devolucinado Hace cosas Al del taladrano Ahora Se saca Un artefacto Del cambio paradigma O no No va a jugar a Messi Bueno está No está mal Y ya tiene la modestia absoluta Que se ha robado para luego Modestia por uno Para no Es una putada Tiene que hacer modestia por uno Pero yo creo que sí Que lo tenga Yo No la jugaría La modestia por uno Tiene ya muchos muertos Es una carta que es muy buena Jugarla Tío Ah sí Jugar la siguiente turno Puede estar bastante bien Jugar esa modestia Hacen cuatro de daño ya Creo Los artefactos Ahí está No la ha jugado bien Es que el siguiente turno El problema que es Es que es su turno 7 Y sería un turno increíble Para la dorada Pero La modestia absoluta Puede ser también muy importante A jugarla Sí porque Esos cuatro A la misa Yo creo que va a ser Muy relevante Es que El de coste 7 Si no tienes El hechizo de Gino O Sí El hechizo de Gino Te acaba saliendo Bastante caro Además aquí Modestia se queda muy bien Cuando le mata Neon Y con la habilidad Le mata una máquina Sí Ese Neon Tiene que morir Eso lo sabemos todos No No va a jugar Modestia Ah sí Sí la va a jugar Claro La va a jugar Por cuatro Entonces Claro Sí es mucho mejor Mucho mucho mejor Sí a ver Además estás poniendo Otro más en la mesa Y te estás curando Y la modestia Va a quedar solo herida De uno Y de lo más importante Ese 3-4 que cura Va a salir Cuando juega el coste 7 Eso también es Eso es lo más importante Creo yo Porque eso Najea el más Y ya pega de 5 La modestia Tiene un mono En la mano ¿Tiene un mono? Sí Triple mono Triple mono ¿Triple mono? Es letal Cuando quiera Porque es amable Sí Con triple mono es letal Porque tiene un robot asegurado Con triple mono Para buenillo Puede incluso Llenar más mesas Si quiere Vamos No hace falta No hace falta A ver Si ahora invoca Al que tiene guardia Y con el otro Mete todo eso Da igual lo que haga Antoine el guardia Porque Para eso tiene Los bichos de cero De hecho haciendo esto Lo deja 15 Que es todavía más fácil Puede usar una mono Para traer Jugar bichos Está mal Si lo haces Está mal Bueno Puedes jugar uno Solo Ya pero Quiero que juegas Pero ya está No puede No puede Que tiene Tiene de más En su mano Tiene ahora mismo 5 bichos De coste cero Solo hay para 4 Porque uno Uno va a entrar En mesa Lo bueno es que Puedes jugar Dos guardias No 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 ¿Cuánto puedo jugar? Uno solo ¿No? También puede hacer Otra cosa Que a lo mejor No se ha dado cuenta Era jugar Con el hechizo Con el hechizo Se podía poner Al ¿Cómo se llama? Al que tiene Golpe letal y guardia Y potenciarlo Con Gabriel Yo creo que Este está bien Si Esto es lo mejor Que puede hacer Además Es que he tenido suerte Porque le han salido Dos guardianes Es que creo que Tenía que salir Sí Es verdad Le puede haber salido Otras cosas A ver El 3-3 No lo ha funcionado Sí Ahí es verdad Que ha tenido suerte A ver Son La coste 5 La evolucionada La estampas con el guardia Estampas el 1-1 Jugas triple mono Goblin Yo creo que no pasas ¿No? Es letal Sí Es letal Sí Es verdad Que con esta Puede evolucionar Así Travea Travea Otro de los de 1 Juega el goblin Las 3 monos Y lo malo Es que Porque tiene Porque tenía tantas cartas De coste 0 Si no Es que Es que Ha sido por eso Por la triple mono Si no No pasaba Bueno Al menos Ha estado bastante Igualada Esta partida Sí Sí Hasta esto Sí Madre mía Triple mono Imagínate Si se pudieran Clonar las monos Como Como Cuon En En Rúnico Prefiero no imaginármelo Imagínatelo Disfruta Además Es que 18 de vida Que tenía Justito Es que Era lo único Que le ganaba ¿No? Eh Sí Lo único Que le ganaba Este turno En el turno Siguiente Podía hacer Lo que hiciera Sí Siguiente Tú no puedes Le has hecho Dame cosillas ¿Sabes? Uf Qué duro No Le ha salido Se le han cruzado Todos los astros A Dulan Robarte dos monos Con Devorarte toda la mano No pasa todos los días Me gusta La gente Que lleva Me hacen Artefactos Me parece una inclusión Muy interesante Y eso que No lo he visto En mucha gente Y Porque llevo El hechizo El bicho Este de 48 Que se juega Como atajo Eh Sí Pero yo creo Que a Mez Puede ser más interesante A mí me han llegado A meter La La que Reduce en dos El ataque De los que tienen asalto Sí El ángel Pero es que ahora mismo Ya no hay tantos asaltos A verlo Lo hay Siga viendo Está Rúdico Rúdico gana con asaltos Vampírico Tiene un asalto Muy potente O sea Y estamos hablando De dos Dos mazos Que en sus clases Son Son Tierra alto Sí Está la Rúdico Que le sigue Faciando Otra también No No está mal Lo que pasa es que Llevan una o dos copias Porque no es No es una carta Que quieran tener ahí Por tenerla Y para jugarla De otra forma Te da un bicho con guardia Te roba Te recupera los papés No sé Me parece muy buena Muy buena inclusión Que no estamos diciendo nada Pero fíjate Dulan Ha rampeado Ha jugado a Lola Tiene un árbol en mano O sea Tan tranquilo Te has codado Algunos Además Cuando te lo hace Después de haber hecho Triple mono Sí A ver Dulan es un tío Con suerte Sobre todo Porque ahora mismo A Dalus Lo que mejor Le hubiera venido Sería que tuviera Que te den vestida Creo yo En este turno Que tiene Que tiene ya La mayoría Perdón Más esos cargaditos Ya solo falta Que si robe No es que mira Va a rapear otra vez Siete turnos Turno de furia Madre mía La furia La furia de los dragones Señores Tened cuidado Va a entrar en furia Va a entrar en furia En el turno De evolución En el primer turno De evolución Ahí lo dejo Pues Dalus Me parece que Tiene que tirar El hechizo Es lo único Que Los goblens Tiene uno Y el otro Murió No Te lo da aleatorio Ahí sale El fragmento De la legenda Ah vale No si es Si es lo que he dicho Seguro Daratorio Pues limpiará ¿No? Limpiar Lola Ya está Alexto El mejor adaptado Alexto Ya pero no tiene guardia Así que Pero sería muy Ah para esto Llevan el pie Para matar A Alexto No había pensado Para eso No Actualmente Actualmente Alexto Es el peor Me gustaría Que alguien ganase Con Alexto Si Como el torneo Anterior De Dimensional Estamos mal Y la Loli Esto no sirve para nada Como ganó El torneo Sería increíble Sin rencor Sin rencor Pero como ganó Lo que digo Pasa lo contrario O la mano que tiene Para mi Debería ganar Duble Si A ver Si Solo necesita Solo necesita Que aparezca Valdein Valdein O el dios Y ya está Que te toque el dios Con la mano Tan cargada Como la tiene Es casi como decir Que te toque Valdein Mejor realmente El dios Mira la Asameth Esa que se puede Van a jugar Todas juntas Si quiere Creo que vais Ligeramente Más adelantados Que yo A ver Que demonios Puede hacer Ahora mismo Galos Pues empezar Empezar a jugar A Ameth Y ya está Porque él Realmente es lo único Que puede hacer El pobre Que mal Tío Es Ameth Ami Ameth Y Ami Ameth No creo que va a usar El artefactillo Si Tienen vestido Es lo que hay Pero si Con el artefacto este Mata Al 4-1 Y con la Ameth Mata el 3-3 No se queda tan mal Realmente ¿Vale? Porque La Ameth Están Dando cartas Entonces No has perdido mano En ese sentido No está horrible A ver A ver quién entra Primero El dios O Valdein Tiene un montón De robo El tema es que No le ha tocado Ninguna de las dos cartas Que quiere A ver 6 manas Ya no Ya está Valdein Ya tiene Valdein Pues ya está Valdein Lo juego Evoluciono Te distampo En 3-3 Contra el 5-1 Valdein Contra el 3-1 Juego el hechizo Y paso turno Yo creo que ya ha ganado Bulan Teniendo ya Valdein Yo creo que gana Ah pues no No quiere jugar El hechizo de Valdein Este turno Supongo que No Está bien limpiar todo Limpia todo Y A ver Va a generar Muchos más árboles Eso está claro Siguiente turno Ya es el Megaturno de daño Y ya está Sí Pierde daño este turno Porque es perder daño Directo a la cara Pero Lo que ha ganado es mesa Porque no ha perdido El 3-3 El 3-3 hacia acabo Son 3 de daño Que son 3 árboles Que se ahorra De fabricar Ahora puedes jugar Otra mez Ya que la tienes No ha sacado La rentabilidad No Que juegue a este Primero Y poco más La verdad Ahora Lo bueno De evolucionarlo Es que te fabrica Otro bichito Y puedes jugar a mez Para darle a él Que es el bicho más gordo Una defensa Pero fíjate Ya está Simplemente defendiéndose Ya Ni presiona Y esto Se está defendiendo Contra alguien Que te está matando De otra forma Es que no te puedes defender Contra una mesa Cuando yo era el rival No necesita la mesa Para ganar No vas a hacer Ay Y ahí viene el dios Ahí viene el roble árbol Y hoy día No perdiendo No creo Yo creo que juega árboles 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 Y ves lo que te toca Si ves que no Sí A ver Es todo árboles Es árboles Hasta que veas Que tal Y si no Después te juegas Al mayordomo Y ya está Yo creo que es mejor Tirar árboles Ya en maquino Es que está perdiendo Dos árboles En la mano Tres Está perdiendo Tres rupturas De árboles En esa mano No sé Fíjate lo que ha entrado Era mejor La mano de antes Que va a ganar igual Que va a ganar igual Bueno A ver Lo que puedo hacer ahora Es dejar caer un núcleo De un juego Sí No, no Sí Tiene que dejar un núcleo Deja un núcleo Y ya está ¿Quién quiere dejar un núcleo? Porque puede Así recupero Recupero a manas infinitas De cintaturno si quieres Por fardar Lo del núcleo Creo que es por fardar Que lo malo Que Virida evoluciona Al final del turno Por lo tanto No tendría Susibilidades de manas Sería más que nada Para Juegas En un núcleo Al final de un turno Al principio del siguiente turno Juegas en otro núcleo Por aumento Y haces lo que te apetece Literalmente Haces lo que te apetece Pobre Dalus Pasar aquí lo que pueda Tiene mucho Tiene el de coste 7 El problema es que no ha generado Las cosas que necesitas generar Mira Plesiosaurio Super útil Wow, se estáis adelantando El Plesiosaurio Lo puede evolucionar gratis Recordar Plesios Virida Y ya está Puedo hacer Plesios Plesios Núcleo Plesios Núcleo Y Y gana manas Los núcleos Cuestan 0 Recordarlo Le pasa la habilidad De 6 Por otra cosa Incluso Juega 2 núcleos Así que ahora Ahí te sale todavía más barato Es que es eso Lo único que le falta Son huecos en mesa Pero lo habilitas Y ya está O sea Que más te da Estampas a cualquiera De estos Para tener un hueco más Pues jugar el núcleo No lo voy a llamar Para ganar Un poquillo Yo hubiera jugado un núcleo Pues es que esto Tendría que haberlo hecho antes A ver Puede tirar donde mi herida Ahora mismo No pasa nada No, si ya gana como quiera Así que lo único Que tienes que hacer ahora Es ganar Así que tiene daño constante Con Valdein Y tiene otro árbol En la mano O sea Así que da igual Pero que si hubiese hecho Lo que dijo Sai De tirar árboles 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 Hubiera ganado un turno antes Sí, sí A ver Todos los árboles Que se comió Con el Deus Es daño que ha perdido Este turno También son mi play Si el mazo Se va a sentir a árboles Sí, curate Padre Pero Sí, sí Cúrate 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 Lo que no, ¿no? Cúrate Está robándose El mazo entero Tío Qué grande A ver Tiene a Sion Que no sirve de mucho Pero bueno Qué bueno, tío Lo que está robando, tío A ver Tiene mana infinito Es lo que hay Los caster Los casteres están diciendo No creo que pueda ganar A ver Tiene 5 de vida Como mucho Se va a poner ahora mismo En cuánta vida Con la Sion Que el otro Que el otro Porque la ligo Como pierda Por haberse comido Los árboles antes Tiene un árbol en mano Malo será O sea, no le puede ganar La Luz El turno que viene No puede hacer 20 Está bien Tiene Sion, ¿eh? Eso de no puede hacer 20 Sí No puede Y Virida 8 creo 7 Creo que 8 Creo que 8 ¿Qué está pensando? No, 8 No, 9 9 no Ah, no 7 Madre, sí Igual acá Alecto gana Mira, ahí La Sion Qué pena Alecto gana Alecto es partida Arpao Antaro Es que Ni aunque pudiera limpiar Toda la mesa Tiene a Lola A ver Se puede curar 5 Pero No hay 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 Es que Ya tiene muy cargado Valdein Tiene 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 una mesa Muy contundente Delante de sí No puede Y tampoco tiene Un hechizo Para poder Recuperar manas Qué pena Qué pena Tío Voy a curar a 8 Pero Sí Pero ese es el daño Que está recibiendo ahora No Está recibiendo 7 Me falta un árbol Como ese Era muy fácil Vale Voy a resetear el directo En cuanto Bueno el mío no Voy a darle a refrescar Porque Estoy viendo que os estáis ya Adelantando casi en medio turno Madre mía El dragoncito ese Y lo estoy viendo por YouTube Sí Pero yo como estoy emitiendo Se ralentiza mínimamente Poco a poco Poco a poco Y llevamos ya Cuántas horas Llevamos 4 horas directo Esos milisegundos Se van acumulando Y le ha hecho BM Tirando el dragon ese Madre mía Yo voy a almorzar Gente Así que Muy bien Yo ya cenaré Cuando Yo igual A ver Son las 11 Aquí en España Oídse no más tarde Ya está Rompo Mi ciclo De comida Pero bueno Me pasa